Soy el viajero que camina, que hace escala en las esquinas, que duerme en los campamentos, que no se cansa de ambular. Soy como el mar que es incesante, el corazón del caminante, que su paso no da atrás. Soy el que en la noche te llama, el que toca tu ventana, pa' que lo vengas a abrigar. Soy el que busca en ti un alivio, de su quererle de esperanza, hasta llegar a madrugada. Soy el viajero, soy, soy, el caminante soy, doy, por Colombia voy, soy, el caminante soy. Soy el viajero, soy, soy, el caminante soy, doy, por Colombia voy, soy, el caminante soy. Soy el viajero, soy, soy, el caminante soy, doy, por Colombia voy, soy, el caminante soy. Arriba Colombia ¡Arriba Colombia! La, 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 viajero soy. Soy el caminante, y voy con Dios, recorriendo la seca y la mezcla yo voy, con mi maleta llena de amor. Voy por Colombia, viajero soy, la, 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 viajero soy. Soy el caminante, y voy con Dios, recorriendo la seca y la mezcla yo soy libre como el viento y no tengo sufrimiento. Voy por Colombia, viajero soy, caminante no hay camino, se hace camino al andar, camino al andar. Soy, el viajero, soy, soy, el caminante, soy, voy, por Colombia voy, soy, el caminante, soy, el caminante que busca la luz que le da esperanza, la verdad y el amor Soy, el viajero, soy, soy, el caminante, soy, voy, por Colombia voy, soy, el caminante, soy Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Soy, el viajero, soy, el caminante, 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 soy, el caminante ¡Gracias! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida